¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les vengo a mostrar un producto llamado Pura o en español Pura. Este producto es muy particular porque es un Smart que puedes monitorear desde tu celular la intensidad de la fragancia que quieres en tu apartamento o casa y también puedes cambiar la luz de este dispositivo. Entonces ahora les voy a mostrar qué es lo que viene en esta caja en particular. Entonces veamos. Este producto es Pura Nest New York. Entonces lo dejamos estornado y tenemos aquí la caja totalmente blanca. Y aquí tenemos el manual de instrucciones Pura Nest New York. Este es el manual de instrucciones donde aquí te vienen todas las fragancias. Y te viene aquí paso a paso de cómo instalar la aplicación para poder cambiar tanto el color del dispositivo, la esencia que tú quieres y la intensidad de la esencia. Y eso es todo lo que vemos por aquí. Lo pueden seguir tanto en Instagram, Facebook y Twitter en las redes sociales. Tenemos aquí en Nest una fragancia donde lo puedes colgar en tu habitación o en tu baño. Este es simplemente una fragancia donde lo cuelgas en la pared de tu habitación. Y aquí te viene el cordón. Y aquí te viene el cordón para poderlo guindar. Entonces lo que hacemos es simplemente colocar este cordón aquí y ya lo guindas. Lo puedes guindar aquí o en cualquier lugar. Lo dejamos a un lado y aquí tenemos nuestro Pura. Y aquí tenemos las esencias. Tenemos la esencia. Esta esencia es Birchwood Pine. Tenemos aquí una esencia. Le damos esto para acá a un lado. La verdad es que me gusta mucho el concepto y lo cool que vienen todas las esencias. Esta esencia de aquí es Holiday. The reason for the season. Entonces tenemos dos esencias. Y dejamos a otro lado y tenemos aquí el Pura. Entonces si vemos aquí tenemos dos agujeros donde van a ir estas dos esencias. Y tú puedes elegir desde el celular que esencia quieres en la habitación. Entonces venimos, colocamos, abrimos esta esencia, abrimos la otra esencia y lo colocamos aquí. Uno, dos. Entonces ahora voy a configurar con la app. Entonces el primer paso es bajar la aplicación Pura. Yo ya tengo la aplicación, abro la aplicación y conecto mi dispositivo. Para configurarlo solo escaneo el código de barras y luego nos muestra las diferentes posiciones que son incorrectas y las dos últimas posiciones son las correctas para que las esencias estén en vertical y no se riegue el líquido. Entonces, después del primer paso, continuamos y ahora debemos presionar para resetear con el botón durante siete segundos hasta que la luz azul se encienda. Nos muestra ahí donde se encuentra el botón de reseteo y procedemos a hacer el reseteo. Una vez que ya se configuró, nos conectamos con el Bluetooth y la aplicación, activo el Bluetooth y luego de eso ya se está buscando el dispositivo para ser conectado por medio de Bluetooth. Luego de eso debemos conectarlo al Wi-Fi para poderlo utilizar por medio de Internet. Y procedo a buscar mi Internet que se encuentra en casa. Para eso usamos 2G y ponemos la clave y listo. Luego de eso tenemos que escanear el código de barra de cada esencia. Cogemos nuestra primera esencia y la escaneamos. Guardamos y continuamos. Lo colocamos en el Piura. Luego escogemos la segunda esencia. La escaneamos. Guardamos y continuamos. Y lo colocamos en el Piura. El siguiente paso es escoger dónde va a estar el Piura. Y luego de eso ya podemos ver la tienda para poder comprar más esencias online a través de la aplicación. También podemos dar regalos. Y ahí está mi cuenta. Y por último escogemos una de las dos fragancias. Podemos empezar o pausar y también modificar la intensidad de cada fragancia. También podemos modificar las fechas en las que queremos que se encienda la fragancia. En este caso escogí domingo, martes, jueves. Escogemos la hora. 12 del día. Y guardamos los cambios. Ya está configurado nuestro aroma o fragancia para la semana. Viene aquí también otras esencias. Adicional esto de aquí lo puedes comprar por separado. No viene con el dispositivo. Pero prácticamente lo que tenemos aquí es simplemente uno de estos palitos. Vienes y lo pones en cualquier frasquito que tengas vertical. Y pones un poco de la esencia que tenemos aquí. Entonces, cuando pones la esencia en el frasquito, esto de aquí lo que va a hacer es absorber desde el fondo y va a poder tener la esencia en el palito aquí adentro. Entonces, obviamente dejes poner un poquito para que no tengas demasiada esencia en tu casa. Esta esencia de aquí tiene la esencia de Ocean Mist en Sea Salt y es como que se estuviera viviendo frente al mare. Ustedes pueden ver. Entonces, huele fabulosamente increíble. De verdad, parece que estoy viviendo en Santa Mónica, California. Ya lo configuramos. Y esto está configurado por horas y días a la semana. Entonces, configuré cada uno de estos dispositivos. Viene con dos esencias. Y configuré cada esencia diferentes días y diferentes horas. Entonces, configuré las dos esencias a mi gusto a la hora que quiero y lo configuré a las dos horas que pienso yo que sería ideal. ¿Cuáles son esas dos horas? La hora del almuerzo y la hora de la cena. Entonces, por esa razón, configuré uno a la una de la tarde y el otro lo configuré a las ocho de la noche. Porque normalmente cuando uno está cocinando o está haciendo alguna comida o inclusive si simplemente lo calientas en el microondas, tiene el olor como que si estuvieras cocinando. Entonces, estas esencias de aquí, después de almorzar o después de cenar, automáticamente se van a encender y va a quedar un agradable olor en tu casa y hogar. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón mi video. Denle like y comenten. Y díganme en sus comentarios si les gustaría tener unos de estos Pura en su hogar, en su habitación, en la cocina. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse y denle like a mi video. Y también no se olviden de activar la campanita para que puedan darles notificaciones de cada vez que subo un video a mi canal.